Bueno, las actividades que se propusieron desde la Secretaría de Cultura y el Museo fueron muy bien recepcionadas por la cantidad de chicos y familias que participaron en cada una de las actividades. Cerró el día viernes con el Arte para Niños, que en la jornada de la tarde, también, como decían ahí, hubiera necesitado más horas para que los chicos puedan continuar con la dinámica y el entusiasmo que tenían. Muy buena es la evaluación, muy buena, han participado en todas las actividades y bueno, ahora desearle a los chicos que el retorno a las actividades escolares para el último periodo de clases.